Lamentablemente, para contar una historia triste, estaban en la vendimia de Maipú el sábado y perdieron absolutamente todo. Claro, porque al volver se encontraron justamente con el incendio en su casa. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué perdieron totalmente todo? Porque la vivienda, lo que resta de la vivienda, tiene que ser demolido. Y volver a reconstruirla, obviamente. Para esto necesitan mucha ayuda, así que nos sumamos al pedido de esta familia. Estamos ubicados acá en la calle Bailén, al 455 en Maipú. Para que la gente se ubique, es detrás del hospital de Maipú. En este lugar, que acá era una pieza, comenzó el incendio. Y la verdad que la casa quedó con pérdidas totales. No tengo ninguna idea, porque empezó en el cuarto de mi hija. Que ahí fue el incendio, que estaba justamente el nene jugando arriba de la cama, comiendo caramelos. Mi hija se estaba bañando y empezó la humadera a salir, a salir. Pero ¿había alguna lámpara encendedora o algo? La lámpara que tiene ella, la de arriba, que se alumbra, pero no tenía nada para enchufar. ¿Los problemas eléctricos no habían tenido en la casa? No, no, nunca. La casa está inhabitable, absolutamente nada. De la casa no sirve absolutamente nada. Todo esto hay que tirarlo directamente abajo. Y acá vivía Norma, ¿con quién vivías? ¿Vos estabas cuando ocurrió? Sí, sí, vivía yo con mi hija y mi nieto. Todo esto hay que tirarlo, las paredes no sirven. Por lo tanto, lo que necesitan es principalmente materiales, que la gente pueda ayudar con cemento, que pueda ayudar con ladrillos, con madera y con todo lo que necesitan, primero que nada, para levantar todo esto. Porque me decía Norma, sí, me pueden traer ropa, me pueden traer electrodomésticos, muebles, pero la verdad que lo que necesitamos es regresar a la casa.